Buenas tardes, soy Omar Jamshed y quiero daros las gracias por estar ahí al otro lado de la pantalla. Estamos aquí para hablar de enfermedades raras. ¿Qué conocemos sobre el tema hasta el momento? ¿Cómo trabajan diferentes sectores como la ciencia, la medicina y los grupos de pacientes juntos para mejorar nuestro conocimiento de las enfermedades raras? Y finalmente, ¿qué podemos hacer para potenciar estas colaboraciones? Este es nuestro segundo café científico de la temporada que ha tenido que adaptar su formato a la nueva realidad que estamos viviendo y es 100% online. Una enfermedad rara es aquella que afecta a menos de 5 personas por cada 100.000 habitantes. Se conocen unas 7.000 enfermedades raras que afectan a una de cada 20 personas del Estado español. El 80% de estas enfermedades tienen una baja genética, pero dada la baja incidencia de cada una, es difícil identificar los genes responsables. Para aquellos que sea vuestro primer café científico, os explicaré brevemente cuál será la dinámica. Primero nuestros expertos, Leslie, Luis y Alba, nos introducirán durante 10 minutos sus puntos de vista sobre el tema desde sus respectas perspectivas. Para, a continuación, abrir la conversación a todos y todas que estáis siguiendo el café desde vuestras casas. Después, daremos paso a las preguntas que nos enviéis por las redes. El objetivo principal de este formato es que sea participativo y que gracias a vuestras preguntas y comentarios podamos crear un diálogo abierto entre todos. Queremos construir un espacio de debate bidireccional, aunque somos conscientes de que en esta ocasión, al ser virtual, será más complejo crear ese diálogo. Para ello, tendremos a mi compañera Marta Solís, gestionando las preguntas, comentarios y reflexiones que nos hagáis llegar a través de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook y también nuestro correo, comunicación.crg.eu. Hola Marta, ¿cómo estás? ¿Todo bajo el control? Hola Omar, sí, todo bien por aquí, gracias. Y muchas gracias sobre todo a Leslie, a Luis y a Alba por estar hoy con nosotros en este café científico. Buenas tardes a todos y a todas los que nos estáis viendo. Yo me llamo Marta y aunque no nos podamos ver, sabemos que estáis ahí. Así que muchas gracias por vernos y esperamos que nos vayáis enviando muchas preguntas o comentarios a través de nuestras redes o de nuestro correo, como ha dicho Mar. Sabéis que podéis enviarlas en cualquier momento durante el café y entre Ana Burrell, que está entre Bambalinas y yo, las iremos recogiendo y al final de las intervenciones de los expertos, las iremos proyectando para que ellos las respondan. Y nada más de momento, muchísimas gracias a todos por formar parte de esta charla y hacer que sea posible, porque vuestra participación es esencial, como acaba de explicar Omar. Cuando quieras, Omar. Perfecto, Marta. Bueno, estaré pendiente para darte paso cuando me lo pidas y vamos a las preguntas. Pero bueno, voy ahora, sin más dilación, a introduciros a nuestros ponentes. La primera será Leslie Matalonga, genetista clínica en el Centro Nacional de Análisis Genómico aquí del Centro de Regulación Genómica en Barcelona. El segundo ponente será Luis Alberto Pérez Jurado, jefe de la Unidad Genética del Hospital del Mar, catedrático de la Universitat Pompeu Fabra y pediatra, genetista y coordinador del Grupo de Genética del Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas, IMIM. Y por último tenemos a Alba Anconchea, directora de la Federación Española de Enfermedades Raras, también conocida como FEDER. Miembro de la Junta Directiva y de la Rare Diseases International de Eurotis. Y miembro del Comité Constituente de IRDIRC, un grupo de Patient Advocacy. Bienvenidos y muchas gracias a los tres por acompañarnos hoy. Empezamos entonces. Leslie, cuando quieras. Perfecto. Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer a Marta y Omar y al equipo, la organización de este café, que aunque debido a las circunstancias es virtual, estoy segura disfrutaremos de una interesante charla sobre enfermedades raras. Como ha dicho Mario, soy Leslie Matalonga, trabajo en el Centro Nacional de Análisis Genómico y en esta primera parte del café la idea es daros una breve presentación sobre los retos que plantean las enfermedades raras en cuanto a su estudio y a su diagnóstico y las soluciones que estamos desarrollando para la comunidad de pacientes. Las enfermedades raras o minoritarias son las que afectan a menos de uno de cada dos mil individuos y en la actualidad se han identificado más de siete mil. Por lo tanto, aunque individualmente son poco frecuentes, en su globalidad afectan a más de un 7% de la población y esto corresponde en España, por ejemplo, a más de tres millones de personas o más de 40 en Europa. Se estima que un 80% de estas enfermedades tienen un origen genético. En la siguiente diapositiva mostramos el hecho de que estas enfermedades son enfermedades que llamamos multisistémicas, es decir, que afectan a diferentes órganos y esto hace que la presentación clínica sea compleja y difícil para los expertos de diagnosticar. Luis y Alba entrarán más adelante en la importancia de este diagnóstico y su repercusión para los pacientes y hoy voy a centrarme más en hablar en la relación con el origen genético de estas enfermedades y cómo desde el CENAC podemos aportar nuestro conocimiento y soluciones para el estudio de estas enfermedades. En la siguiente diapositiva mostramos un poco qué implica que una enfermedad tenga un origen genético. En cada una de nuestras células nuestro ADN está organizado en diferentes cromosomas y 23 y cada uno de ellos contiene nuestra información genética que es única para cada individuo. Esta información se codifica utilizando cuatro letras que llamamos bases, que son las que aparecen abajo, A, G, T y C. En total tenemos más de 3.200 millones de estas bases y en la siguiente imagen se ve que sería como un libro o una enciclopedia que contiene la información de todos estos genes. Estas letras no son exactamente las mismas para todos y de hecho cada uno de nosotros nos diferenciamos en aproximadamente entre 3 y 7 millones de estas bases y es lo que denominamos variantes. Generalmente estas variantes son benignas, nos diferencian por ejemplo físicamente pero no causan ningún problema fisiológico. Pero cuando hablamos de enfermedades raras de origen genético aquí sí que implica que se ha producido un cambio o varios que sí que acarrean un problema en el funcionamiento esta célula y este es el cambio que tenemos que identificar. La pregunta es si es realmente posible secuenciar todo nuestro genoma y comentar que en el año 2000 se publicó el primer borrador de estos 3.000 millones de letras del genoma humano. Se tardó más de 10 años y costó aproximadamente 3.000 millones de dólares. En los últimos años la tecnología ha avanzado muchísimo y esto permite que a día de hoy se pueda secuenciar un genoma en un día y por menos de 1.000 euros. Nosotros en el CENAC con la infraestructura de la que disponemos podemos hasta secuenciar 80 genomas humanos al día. Por lo tanto el gran reto a este nivel como podemos ver en la siguiente diapositiva ya no es tanto generar estos datos, hemos visto que el precio actualmente asequible y el tiempo de generar las secuencias también, sino el reto está en identificar la variante que causa la enfermedad entre este más de 3.000 millones que hemos comentado que cada uno de nosotros tenemos. Por lo tanto, en la siguiente diapositiva recapitularemos los diferentes retos que plantea este diagnóstico. Hemos visto que al haber pocos pacientes son enfermedades poco conocidas y poco estudiadas. El diagnóstico clínico es complejo y para expertos clínicos también debido al hecho de que muchas son multisistémicas y también el diagnóstico molecular, es decir, la identificación de la variante que causa la enfermedad también es complejo debido al gran número de datos que se tienen que analizar. Todos estos retos conllevan a lo que llamamos la odisea diagnóstica que se observa en la siguiente diapositiva, que es la odisea diagnóstica para los pacientes, la cual Alba y Luis os hablarán en más detalle de lo que conlleva para el paciente este retraso en el diagnóstico. Yo suelo comentar que en la actualidad la media para encontrar el diagnóstico en un paciente es de más de 5 años si es que se llega a este diagnóstico y por lo tanto la comunidad internacional, la comunidad científica internacional se ha puesto como objetivo trabajar para reducir realmente este tiempo a máximo un año. Para dar solución a estos grandes retos que hemos comentado, hay diferentes necesidades que se tienen que asolir. La primera es realmente poder compartir estos datos a nivel internacional, tener los datos de pacientes con la misma enfermedad o enfermedades similares asequibles para los expertos. La segunda sería poder promover la colaboración entre estos expertos y no únicamente clínicos, sino también biólogos, genetistas y bioinformáticos. Y como Alba mencionará, aquí es muy importante poder integrar el rol activo de los pacientes ya que ellos son expertos realmente en sus enfermedades. Y finalmente se necesitan soluciones bioinformáticas para poder digerir y facilitar el análisis de todos los datos genómicos. Teniendo en cuenta estos retos y necesidades, desde el CENAC, en la siguiente diapositiva os presentamos la plataforma que hemos desarrollado que se ha liderado por Sergi Beltrán. Y esta plataforma lo que permite es compartir y analizar datos tanto clínicos como genéticos y se llama RDConnect. La plataforma está basada en tecnologías de Big Data, que son similares a las que puede estar utilizando Google. Es gratuita y asequible mediante una interfaz online por expertos tanto a nivel nacional como internacional. Y actualmente tenemos datos de más de 10.000 pacientes y familiares, que son accesibles por los expertos clínicos genetistas desde cualquier lugar para compartir datos con compañeros de profesión o intercambiar o contactar con expertos que tengan pacientes similares para su estudio. En la siguiente diapositiva os mostramos un poco la interfaz online donde los expertos tienen acceso. No voy a entrar en detalles técnicos, pero recalcar que es realmente un entorno colaborativo. Estos datos se entran de forma estructurada. Utilizamos estándares internacionales que lo que permiten es que la información puede ser leída tanto por ordenadores como por humanos de cualquier parte del mundo, independientemente del idioma. Y de esta manera realmente se facilita el estudio de estos pacientes y permite acelerar tanto el diagnóstico molecular de los pacientes como la identificación de nuevos genes y nuevas enfermedades. Actualmente la plataforma ya cuenta con más de 500 usuarios de más de 230 instituciones europeas, tanto hospitales como centros especializados de investigación. Y hay más de cientos de casos diagnosticados y nuevos genes identificados. En la siguiente diapositiva os muestro que esta plataforma se está utilizando en diferentes proyectos tanto nacionales como internacionales, nacionalmente, especialmente en dos comunidades autónomas como Navarra y Cataluña. Luis os hablará más en detalle de uno de estos proyectos, URD-CAD, pero también se utiliza a nivel internacional para el diagnóstico de casos de enfermedades raras no resueltos en rutina hospitalaria y también para la investigación y identificación de nuevos genes asociados a enfermedad. En la siguiente diapositiva queríamos mencionar también que este tipo de plataforma no quedan aisladas y que existen iniciativas que han creado internacionalmente como redes para compartir los datos de forma anonimizada. Estas conexiones lo que permiten es descubrir si en alguna otra base de datos del mundo existe un paciente con una clínica y un genotipo similar al de mi paciente y esto realmente lo que permite es acelerar este diagnóstico o el descubrimiento de nuevos genes asociados a enfermedad. Y ya finalmente suelo mencionar que detrás del desarrollo de esta plataforma y un gran equipo de científicos está compuesto por gente con diferentes perfiles, tanto ingenieros bioinformáticos, biólogos bioquímicos o genetistas y nada, espero haberos dado una visión un poco general de los retos que acompaña el estudio de enfermedades raras y las soluciones en las cuales estamos trabajando. Y ahora Luis y Alba os presentarán puntos de vista más clínicos y enfocados al rol activo del paciente y cualquier duda lo comentamos en preguntas y discusión. Muchísimas gracias, eso fue súper interesante. Tengo muchas preguntas ya, me las he apuntado. Leslie, así que prepárate después. Pero antes de movernos al siguiente experto, queríamos hacer algo un poco diferente y bueno, vamos a recibir preguntas para ti después, Leslie, pero queríamos saber, ¿tienes alguna pregunta para el público? La verdad ahora mismo no, pero bueno, me la pienso y luego os la lanzo a ver qué. Estupendo, y después vamos a hablar de cuánto costará secuenciar un genoma en 2030. Excelente. Pues ahora vamos a dar paso a Luis. Luis, listo. Tienes diez minutos. Hola, buenas tardes. Bueno, también para mí es un placer estar aquí compartiendo este espacio y muchas gracias por la invitación, tanto a Marta como a Omar por la organización de este evento y muchas gracias a Leslie también por la magnífica introducción. El tema a tratar es el diagnóstico de las enfermedades raras o sobre todo focalizarnos en la importancia del diagnóstico. La diapositiva esta tiene la portada de la revista Time de hace 20 años, en la que la genética era un presente y nos permitía predecir que el futuro iba a cambiar relativamente pronto, pero esto ha permitido que la medicina avance bastante, que se haga más personalizada, que no es impersonal y se basa fundamentalmente en los avances que ha habido en el área de la genética y que se muestran claramente en la diapositiva siguiente, que el diagnóstico de las enfermedades, sobre todo de las enfermedades raras, se sabe que el 80% de ellas son genéticas y la gran ventaja de obtener el diagnóstico tiene una importancia absoluta porque permite, por un lado, que en el caso índice hagamos un manejo individualizado, evitemos otros factores agravantes e incluso si no hay un tratamiento podemos dar al menos información pronóstica, pero la relevancia de la genética es que siempre hay implicaciones para terceras personas. Cuando conseguimos un diagnóstico genético podemos además alertar a los familiares del riesgo de que pueda ocurrir la enfermedad de nuevo en la familia y podemos prevenir o minimizar el riesgo de transmisión. Además se puede hacer el diagnóstico presintomático, prenatal, deportadores, o sea que hay mucha ventaja en conseguir el diagnóstico genético incluso para aquellas condiciones en las que no hay tratamiento. En la siguiente diapositiva podemos ver que se ha establecido un consorcio internacional que ya ha introducido Leslie previamente llamado IRDIRC que ha establecido un poco los pasos y los objetivos para intentar que los avances de la genética se traduzcan de manera lo más pronta posible en dar respuesta a los pacientes con condiciones conocidas y aquellas que no son conocidas todavía. Hay programas pioneros en Estados Unidos desde ya el año 2008, en Canadá un poco después y en otros muchos países, y ahora hablaré de las iniciativas a nivel nacional que en general funcionan como se expresa en la parte de abajo de la diapositiva, en la que hay pacientes que pasan por esta odisea diagnóstica y que les lleva mucho tiempo ser diagnosticados o no se sabe lo que tienen, pues ahora se están estableciendo grupos de expertos que obtienen además el consentimiento, se comparten los datos y se pueden analizar los datos, la aproximación es las nuevas tecnologías que ha descrito previamente Leslie en la anterior charla y pasan a ser analizados en centros expertos. En la siguiente diapositiva podemos ver lo que se ha ido organizando a nivel nacional, sabéis que hay un centro de investigación biomédica en red para enfermedades raras donde se iniciaron varios proyectos pilotos y ahora, como contaba Leslie, hace tres años en Cataluña y otro en paralelo en la comunidad de Navarra, fueron proyectos ya muy consolidados para implementar toda esta medicina genómica, todas las unidades de genética y todos los especialistas para conseguir el diagnóstico, el diagnóstico, lo más pronto posible. En concreto, el programa catalán incluye 16 grupos, 7 hospitales, varios centros de investigación e incluye también la opinión de los pacientes con representantes de FEDER y se han creado bases de datos importantes con datos clínicos, con una plataforma de análisis que también se ha mencionado previamente, con modelos consensuados de cómo se tienen que hacer los informes y que además sirven para formar a otros profesionales y por ahora llevamos reclutados prácticamente un millar de casos y ya tenemos datos de rendimiento, que es aproximadamente una tasa de éxito de el 40% de los pacientes llegan a ser diagnosticados y se puede facilitar además el reanálisis de los datos existentes en aquellos que no se consigue y se consigue una tasa de éxito cada año que se incrementa entre un 10 y un 20%. Anunciar además que hay un proyecto coordinado desde el Carlos III para implementar inmediatamente y que incluye a todas las comunidades, que es Impact y que está coordinado también desde el Ciberair por Ángel Carracedo y que va a dar una respuesta un poco mayor a todo el entorno nacional. En la siguiente diapositiva podemos ver un poco cuáles son el funcionamiento de estas estructuras. Es un poquito compleja, no voy a entrar en detalles, pero básicamente es pacientes que tienen enfermedades raras, pasan por expertos que reanalizan todos los datos existentes, se usan las plataformas y los programas optimizados para el análisis de los datos, no solo de los datos de genética y genomas, sino también de los datos de la presentación clínica y se usan conexiones anonimizadas externas para intentar llegar a un diagnóstico que facilite el seguimiento de los pacientes. En la siguiente diapositiva, enfatizo de nuevo una de las cosas que ha mencionado Leslie que es fundamental, que es la colaboración internacional, estamos hablando de enfermedades raras, algunas ultra raras, que en muchos casos puede ser el primer caso que es descrito y para que haya más casos y que podamos llegar a conocer la enfermedad, se necesita de esta colaboración internacional con datos anonimizados y es este convenio o esta cooperación de múltiples centros en una plataforma que se denomina Intercambio de Cosas Similares, Matchmaker Exchange, en la que la mayor parte de ellas es para instituciones y para profesionales, pero veis que hay una que se denomina MyGene2, en la que los propios pacientes pueden consultar y pueden proponerse para buscar otros pacientes que tengan los mismos problemas, ha llegado a contribuir de manera enorme al avance del conocimiento en este área. En la siguiente diapositiva, os pongo una especie de resumen que fue publicado hace menos de un año de cuál es el rendimiento de todas estas estructuras y sobre estas 7.000 aproximadamente enfermedades raras, mayoritariamente de base genética, en los últimos dos o tres años se han descubierto 1.700 nuevas enfermedades. De cada estudio genómico que se hace, aproximadamente uno de cada 28, uno cada 30 es una enfermedad nueva, lo que hace que sí que sean realmente raras y todavía quedan, es algo que se va avanzando bastante, pero todavía quedan aproximadamente 1.500 enfermedades por definir. En la siguiente diapositiva, os muestro que esto, lo que está condicionando ahora, es un cambio de paradigma en el que previamente había que definir muy bien las enfermedades para intentar buscar cuál es el mecanismo para definir los posibles tratamientos y es todo muy descriptivo. Con la genética, cuando se encuentra la causa de las enfermedades, lo que se determina es la causa, el inicio específico, y esto cambia el paradigma y ahora mismo podemos, desde los genes, definir, muestro la siguiente, definir que ahora hay distintas subclases de enfermedad y las manifestaciones distintas se pueden condicionar y pueden ser debidas a variantes genéticas distintas que conlleven pronósticos diferentes y tratamientos diferentes. Por fin, en la siguiente diapositiva, ya la última, decir que no solo es muy importante el llegar al diagnóstico, por lo que hemos comentado previamente, por lo que implica para el paciente y lo que implica para la familia y para minimizar riesgos durante la vida y para minimizar riesgos de que vuelva a ocurrir la enfermedad en otros miembros de la familia, sino que aunque de una manera más lenta, toda la investigación en datos genéticos está permitiendo nuevos terapias que aunque van mucho más lentas en su ejecución y en su posible administración a los pacientes, hay terapias basadas en terapia génica, en terapia celular somática, en ingeniería de tejidos, y solo un ejemplo, en ensayos clínicos para enfermedades neurológicas raras, todas de muy mal pronóstico y que van teniendo ensayos clínicos, muchos de ellos muy productivos, aquí tenéis un listado en la que hay más de una veintena de enfermedades que ya tienen un posible tratamiento dirigido basado en la base molecular y en la información genética. Y también para acabar, también presentaros que el esfuerzo de todas estas colaboraciones es basado en la participación de numerosos clínicos, investigadores, personal de laboratorio y también la contribución adicional de los pacientes. Este esfuerzo coordinado y también importante la contribución que ha habido de los políticos y de la concienciación de la gente sobre las enfermedades raras, yo creo que ha supuesto un cambio bastante importante en los últimos años que probablemente, y hay que esperar, que se pueda acelerar incluso más en los años venideros. Y, de nuevo, devolver las gracias, espero también que haya muchas preguntas y seguro que la visión ahora que nos va a adelantar Alba como coordinadora de FEDER y que tiene una visión directa de cuál es lo que los pacientes opinan, de cuál es su opinión y cuáles son sus necesidades, va a ser también muy importante. Gracias a todos por escuchar. Muchísimas gracias, Luis. Muy interesante todo y una tendencia que estoy viendo en todas las diapositivas y lo que estamos comentando es la importancia de colaboración a nivel internacional. Así que seguro, yo al menos voy a tener una pregunta sobre esto. Pero, bueno, antes tenemos a nuestra última experta, Alba. Tienes 10 minutos. Todo tuyo. Muy bien, pues, muchas gracias a todos. Precisamente de colaboración habla FEDER, de colaboración habla Eurordis, de colaboración hablan los pacientes de enfermedades raras. Ejemplo es que en España la Federación Española de Enfermedades Raras está compuesta por 378 asociaciones, la Organización Europea de más 900 y además también nos constituimos a nivel internacional porque el carácter minoritario de las enfermedades raras precisamente es el que exige que trabajemos de manera conjunta para sacar la mayor optimización de los recursos y obtener el mayor número de resultados. Pues, en la primera diapositiva podemos observar cómo la de los pacientes la siguiente diapositiva es precisamente estar constituida en torno a los tres objetivos que ya han adelantado Leslie y Luis que plantea el Consorcio Internacional de Investigación IRDIC para el 2027 que es ese diagnóstico en un año que se apruebe más de mil terapias y que se desarrollen metodologías para evaluar el impacto del diagnóstico y las terapias en los pacientes. Pero, ¿qué es lo que pueden hacer los pacientes? ¿Cuál es el papel de los pacientes para obtener estos tres objetivos? Pues, bueno, el principal y más importante papel es el de proporcionar información porque precisamente al tener estas enfermedades tan escasa prevalencia existe muy poca información en torno a ellas y los pacientes en muchos casos son una de las principales fuentes de información. También es esencial el que las asociaciones de pacientes podamos situar a la sociedad y sensibilidad a la sociedad sobre la importancia de investigar en enfermedades raras aunque estas enfermedades afecten a pocas personas. También tenemos un papel muy relevante en todo lo que se refiere a financiar investigación y por último ofrecer datos. datos de cómo impacta las enfermedades raras en la vida de las familias. Precisamente en la siguiente diapositiva pongo algunos ejemplos de algunos datos que ha ofrecido la Federación Española de Enfermedades Raras que ya ha aportado hasta dos estudios de necesidades sociosanitarias sobre cómo impactan las enfermedades raras en la vida de las familias. Hablábamos de una media de retraso diagnóstico de cinco años y qué es lo que pasa en esta búsqueda diagnóstico que en un 20% de los casos llega hasta más de 10 años buscando diagnóstico. Pues en torno a un 15% de las personas necesitan apoyo psicológico, en un 30% su enfermedad se ve agravada por no tener ningún tipo de diagnóstico y en otro 30% incluso no reciben tratamiento ni ningún apoyo ni prestaciones sociales por no tener este tratamiento. Pero os quisiera dar también otros ejemplos de la diferencia entre las personas que reciben diagnóstico con enfermedades raras y las que no han recibido aún un diagnóstico. Pues si hablamos de cuidados existe una diferencia como podéis observar de hasta 23 puntos entre la necesidad de cuidados de aquellos que no han recibido todavía de diagnóstico y los que sí tienen diagnóstico. El impacto económico es también hasta 11 puntos mayor en el caso de aquellos que siguen buscando un diagnóstico frente a aquellas personas con enfermedades raras que ya han recibido su diagnóstico. Y por último la discriminación percibida es de un 55% en aquellas personas buscadas de diagnóstico y un 43% aquellas que sí disponen de diagnóstico. Desconocemos si este mayor impacto es porque aquellas enfermedades que no tienen diagnóstico tienen mayor gravedad o están vinculadas a precisamente ese periodo de búsqueda de diagnóstico. Pero lo que sí que nos pone en el punto de mira es que la búsqueda de diagnóstico es un problema que se debe de atender de forma prioritaria. También de datos habla nuestra próxima diapositiva y es que en la Federación Española de Enfermedades Raras en nuestra próxima diapositiva mostramos cómo los pacientes contribuyen a la investigación pero también ofreciendo datos científicos. Es decir no solo se trata de cómo percibimos que podemos ayudar sino también de cuantificarlo. Participó en un estudio casi 300 asociaciones de enfermedades raras en el cual se volcó que el 60% de las asociaciones de pacientes de enfermedades raras promueven de alguna manera la investigación. ¿Cómo? En un 13% participan en el diseño y desarrollo de investigaciones. Más adelante comentaré algunos ejemplos de cómo. El 26% colabora en la identificación de pacientes. Como existen pocos pacientes identificar a los pacientes y reclutarlos para los ensayos clínicos es un elemento determinante. El 31% difunden proyectos de investigación y sensibilizan sobre la importancia de investigar enfermedades raras y el 25% apoyan directamente de manera económica proyectos de investigación. A continuación y en la próxima diapositiva voy a poner algunos ejemplos de cómo se contribuyen cada una de estas áreas a la investigación por las asociaciones de pacientes. Cuando hablamos de que el 31% de las asociaciones difunden proyectos de investigación, desarrollan simposión y ponen a la sociedad la problemática de las enfermedades raras como un elemento prioritario. Nosotros en FEDER hemos vinculado a la investigación las últimas cuatro campañas del Día Mundial tanto posicionando la necesidad de obtener un diagnóstico y un tratamiento acertado y a tiempo como plantear que la investigación es nuestra esperanza y que precisamente para poder obtener resultados en investigación necesitamos trabajar en red y hemos tenido resultados concisos. Por ejemplo en 2016 se comprometió hasta 800.000 euros por parte del Ministerio de Sanidad para establecer rutas asistenciales para recibir diagnóstico en enfermedades raras y todo esto fue impulsado por las asociaciones de pacientes. En la siguiente diapositiva también puedo ejemplificar cómo garantizamos la sostenibilidad de los proyectos. Pues conocéis que muchísimas asociaciones de enfermedades raras financian proyectos de investigación. Bueno pues concretamente podemos hablar de que se han financiado por el colectivo investigador en los últimos cinco años hasta 300 proyectos de investigación con más de 3 millones de euros. Concretamente nuestra fundación ha destinado más de 300.000 euros en ayudas y quiero poner este ejemplo porque no creo que importe tanto la cuantía económica como también la estrategia que hay detrás de financiar proyectos de investigación. Cuando las asociaciones de pacientes financiamos proyectos de investigación estamos involucrando a toda la sociedad en financiar investigación en enfermedades raras pero además por ejemplo la estrategia de los fondos de investigación FEDER lo que genera es que sean las propias asociaciones las que proponen a recibir fondos a los grupos investigadores. El último año recibimos hasta 62 propuestas de asociaciones de grupos de investigación y sabemos que hoy por hoy los investigadores se ponen en contacto con las asociaciones para que las asociaciones les propongan para nuestras ayudas con lo que estamos ayudando a esa colaboración y ese trabajo mutuo entre investigadores y asociaciones de pacientes. En la siguiente diapositiva ejemplifico también la importancia de la siguiente diapositiva por favor se ejemplifica la importancia de disponer de la información de las asociaciones de pacientes. Hoy por hoy muchos de los registros de pacientes todavía siguen desarrollándose y las asociaciones de pacientes tienen una gran capacidad de encontrar y reclutar pacientes para los ensayos clínicos pero también de ofrecer información en los diseños de investigación. Yo quisiera dar un ejemplo que en ocasiones comenta nuestro compañero Julián Isla de cómo ellos demostraron a una industria farmacéutica la importancia de incluir dentro del ensayo clínico también a pacientes que incluían una condición que ellos no habían tenido en cuenta porque consideraban que un número muy pequeño de pacientes cumplía con esa condición sin embargo las asociaciones de pacientes no trabajamos de manera aislada sino trabajamos también en red con otras entidades a nivel internacional entonces uniendo pacientes de distintos países se pudo incluir a estos pacientes con esta condición específica dentro del ensayo clínico. En la siguiente y última diapositiva muestro también la importancia de los pacientes ahora no sólo impulsando la investigación sino como un agente más del proceso investigador Luis ya ponía en valor la participación de los pacientes cada vez más se entiende a los pacientes como un elemento de excelencia en los proyectos de investigación cada vez más se nos incluye dentro de los comités científicos asesores y de los comités de evaluación también se nos incorpora directamente en los comités de ética porque los pacientes de enfermedades raras tienen la capacidad de también aportar importantes datos a la hora de identificar necesidades no reconocidas en la investigación en enfermedades raras trabajamos de manera conjunta tanto a nivel nacional como a nivel internacional quisiera también mencionar cómo las administraciones públicas cada vez reconocen más la figura de los pacientes dentro del proceso de investigación el instituto de salud carlos tercero nos ha incluido también para la investigación de la estrategia en salud recientemente la convocatoria impact la federación española de enfermedades raras está también como un agente del comité institucional seleccionador de los proyectos y a nivel internacional bueno pues el propio CENAC cuenta con nosotros también dentro de las convocatorias de investigación a nivel europeo para presentar proyectos recientemente también desde el ERANET nos han tenido en cuenta en otros proyectos formamos parte directamente del IRDIC y como os digo trabajamos como un agente más o sea ya no somos los pacientes únicamente los receptores de los beneficios y los hallazgos de la investigación sino somos un agente impulsor y transformador dentro de todo lo que es el proceso investigador y finalizo también poniendo en valor lo que Leslie Luis y Omar resaltaban que en enfermedades raras es determinante y esencial el trabajo en red y que trabajemos de una fórmula colaborativa tanto entre los propios pacientes a nivel nacional y a nivel internacional como con el resto de agentes investigadores y la administración muchas gracias pues muchísimas gracias a ti Alba otra vez tengo muchas muchas preguntas pero bueno antes de movernos a la parte de diálogo Luis y Alba disculpad teníais una oportunidad para vosotros preguntar algo al público y me lo he saltado pues no sé si ahora queréis usar la oportunidad si tenéis una pregunta para nuestro público a lanzarlo ahora bueno yo la única pregunta que lanzaría después de las tres intervenciones sobre todo de las dos intervenciones excelentes de los pacientes y la parte tecnológica es que si hay alguien dentro del público que nos podría decir o definir cuál de los o qué parte o qué tema se nos ha dejado en el tintero y no hemos tratado suficientemente probablemente sea algo que salga con las preguntas de ellos pero quizá hay algo que lo hemos focalizado en un área muy concreta que desde el público probablemente vean algún otro aspecto que pueda ser importante también Estupendo pues Alba Sí la verdad que creo que tanto Leslie como Luis han puesto en manifiesto que la investigación en enfermedades raras al final ofrece un conocimiento que también va a ser muy útil y va a revertir en mejorar la salud de la población en general en este sentido hemos manifestado cómo se desde el ámbito investigador desde el ámbito clínico de los propios pacientes podemos contribuir a la investigación en enfermedades raras y yo le lanzo a los oyentes bueno cómo el resto de la sociedad creéis que podéis contribuir y potenciar la investigación en enfermedades raras que en última instancia es investigación en salud para todos Estupendo pues ahí tenemos nuestras preguntas que nos hemos dejado en el tintero y bueno qué días tenéis vosotros de potenciar la investigación de enfermedades raras Estupendo pues yo voy a empezar con una pregunta que quizás es bastante obvia claramente en España estamos viviendo tiempos muy interesantes hay oportunidades hay diferentes retos aquí tenemos luz arrojada sobre sanidad y nuestro sistema de investigación etcétera pues no sé si podríamos empezar con Leslie por ejemplo ¿qué ves en términos de tratar y diagnosticar enfermedades raras ahora mismo a finales de 2020 ¿qué ves las oportunidades y qué ves los retos? a nivel más tecnológico sería la parte que aportaría más hoy las oportunidades es que ahora mismo realmente como hemos mencionado se ha facilitado tecnológicamente la obtención de estos genomas y de los datos genéticos el gran reto es ahora utilizar estos datos que conseguimos y cómo internacionalmente podemos colaborar para llegar a ello y creo que ahora es un momento muy interesante porque todas estas redes en los últimos 5 o 10 años se han ido creando y ahora estamos en un momento en el que empezamos a recolectar un poco de resultados y vemos la parte positiva de toda esta colaboración e investigación Vale así que lo que es el coste de la secuenciación ha bajado ahora pero aún se producen muchos datos y esto es un gran reto de análisis Sí ahora mismo sería como el embudo un poco de conseguir interpretar todo nuestro genoma porque no tenemos aún el conocimiento de toda la información genética más o menos la conseguimos obtener pero nos falta conocimiento científico en ello Estupendo y bueno mientras que yo pregunte las preguntas solo quiero animar a nuestro público a enviar todas las que quieran y mientras tanto voy a introducir a la persona que se va a encargar de esto Hola Marta ¿cómo estás? Hola Marta pues todo bien desde aquí de momento el público está un poco tímido hoy a ver si les animamos entre todos y después de las preguntas de nuestros expertos yo creo que tienen una buena oportunidad para dar su voz en este espacio así que en cuanto tengamos alguna te pido paso y la respondemos muy interesante Estupendo Marta pues Luis progresamos un poco contigo nos has dado una perspectiva bastante internacional de colaboraciones ¿no? ¿nos podría ser un poco de contexto de cómo lo llevamos en España comparado con otros países en la Unión Europea y quizás más allá ¿qué es tu opinión experta sobre nuestra comparación? Bueno a nivel de especialistas formación profesionales sanitarios estamos con toda seguridad a la par de cualquier otro país de nuestro entorno volviendo un poco a la pregunta también que le has hecho anteriormente a Leslie quizás todo este desarrollo tecnológico y la a quién le llega el fruto de toda la investigación en genética y genómica probablemente uno de los problemas más serios es la equidad la equidad global pero cuando hablamos en términos del planeta nuestro país en concreto ha tomado decisiones probablemente no tan financiadas como en otros sitios pero sí en la misma dirección yo creo que la investigación en general y sobre todo la investigación en enfermedades raras ha sido muy potenciada y aunque vamos quizás por la cantidad de inversión que eso ya lo sabemos que deriva del porcentaje del dinero que se dedica específicamente a la inversión bastante menos que en otros sitios sí que estamos en condiciones y ahora hay iniciativas para poder igualar y poder seguir trabajando en esta línea o sea que independientemente de esto de la realidad y de lo que hay en cada país volviendo a lo que planteabas de la absoluta necesidad de colaboración la colaboración sí que implica la posibilidad de que personas que sean atendidas en cualquier sitio donde no llegaría estrictamente la tecnología de manera directa puedan acceder a estas estructuras colaboradoras planteando la situación de casos y de alguna manera ser atendidos a través de la colaboración con profesionales o participación de profesionales y de estructuras en otra ubicación o sea IREDIG tiene ese objetivo de que toda la estructura que se haga pueda llegar y pueda ser accesible a todos los países donde se pueda contactar a través de profesionales y de los propios pacientes así que para ti eso es una de las oportunidades más salientes que tenemos aquí mismo llegar a las personas que quizás no conocen de estas infraestructuras hacerles participar y Alba bueno lanzándote un poco la misma pregunta ¿qué son tus impresiones de las oportunidades y los retos en estos momentos? bueno la verdad es que creo que el colectivo y la comunidad investigadora en enfermedad de ras en España es admirable la verdad que para nosotros es un orgullo poder contar con investigadores tan comprometidos y tan volcados porque si bien quizás las condiciones en España no son las más favorables para investigar sí que contamos con investigadores de nombre son muy reconocidos en el ámbito internacional hoy mismo estábamos votando en Eurordis los premios Eurordis los Black Pearl Awards y había hasta tres nominados investigadores españoles que yo me veía sin que he tenido que abstener a votar porque los conocía los tres y digo los tres están igual de implicados y de comprometidos con lo que creo que sí que podemos estar en España orgullosos de la comunidad de investigadores de su implicación y también de esa estructura de trabajo en red que existe que es el el Cibered en cuanto a retos creo que la propia administración tiene que apoyar más la internacionalización de la investigación en España porque bueno la estructura que tenemos de investigación en la que está por un lado el Ministerio de Sanidad con Institutos de Salud Carlos III y por otro lado el ahora mismo es el el MITECO que digamos que tal y como se gestiona la investigación no termina de estar totalmente fusionada la investigación básica y lo que es la investigación más traslacional y clínica y que deberían de trabajar de una manera más conjunta para potenciar en mayor medida la internacionalización de la investigación de enfermedades raras en España pero desde luego lo que es las propias propuestas y las propias iniciativas por parte de los investigadores yo creo que es un ejemplo a seguir pues un punto muy optimista y yo también estoy muy orgulloso de nuestro tejido que tenemos aquí Marta creo que tenemos una pregunta pues te lo paso a ti sí no sé si la podemos ver sobreimpresionada si no la leo directamente como veis nos llega una pregunta desde YouTube de Marta Vila y nos pregunta si ahora ha cambiado la pregunta es una pregunta nueva pero nos quedaremos con esta ¿hay alguna característica en común en las enfermedades raras aparte de la baja frecuencia? y hay algunas afectaciones más frecuentes como las cardiopatías entre los pacientes supongo que un poco Luis y bueno los tres creo que nos podrían responder a esta pregunta bueno la pregunta inicial que se te ha pasado era si era más difícil obtener financiación en enfermedades raras que en otras áreas hace unos años lo era ahora globalmente quizá también pero es verdad que todas las administraciones y en general Europa se ha volcado bastante con las enfermedades raras o enfermedades huérfanas y ha asegurado que existan suficientes fondos para que se puedan crear estas estructuras y por eso podemos estar hablando de que avanza mucho la investigación y el conocimiento en enfermedades raras y en relación a la otra pregunta la segunda pregunta también voy a responder si las cardiopatías el corazón es un órgano que requiere también de mucha información y hay muchos genes que regulan su función aunque hay otros órganos como el cerebro que son un poco más complejos entre las enfermedades raras hay una afectación la mayoría multisistémicas y las que no son multisistémicas pues proporcionalmente la frecuencia es hay muchas más que afectan a la función del cerebro y de las funciones del cerebro de manera secundaria o un poquito menos a las del corazón y luego otros órganos y tejidos que requieren de menos información genética para funcionar pues hay numéricamente un poco un número un poquito inferior de enfermedades aunque como se ha mencionado generalmente no son enfermedades de un único órgano o de un único tejido sino que son enfermedades en general que afectan a todo el organismo con mayor o menor severidad en las manifestaciones clínicas de un órgano o de otro y es muy variable de una otra enfermedad estamos hablando de miles de enfermedades y lo que quiero insistir también que eso es una de las cosas que hemos comentado pero uno de los objetivos probablemente no realistas del consorcio DIRC no es posible diagnosticar todas las enfermedades porque todavía desconocemos muchas o sea iremos conociendo más se está avanzando pero hay todavía como mínimo definiciones más de mil o mil quinientas que no las conocemos porque también probablemente sean extremadamente raras y están por definir todavía muchas gracias Luis creo que el público se está animando y tenemos alguna otra pregunta nos preguntan desde Youtube también Juan Díaz ¿cuál es la relación o la diferencia entre las enfermedades huérfanas y las enfermedades raras? ¿quién se atreve un poco a responder a este tema? bueno yo es que creo que las enfermedades huérfanas es una es una denominación que se utiliza en Latinoamérica la verdad lo cierto es que el concepto de enfermedad huérfana no es homogéneo en todo el mundo sino hay una diferencia denominación y definición de enfermedades raras por ejemplo en Europa en Estados Unidos en Asia o en Latinoamérica que directamente en cada país tienen una denominación y una identificación distinta en este caso yo creo que hacen alusión al mismo elemento porque el concepto de huérfana es porque están desatendidas abandonadas pero creo que en este contexto son el mismo tipo de enfermedades no sé si Luis o Leslie queréis completar no yo estoy totalmente de acuerdo es un término que se usa se usa por ejemplo mucho más que para definir las enfermedades para definir los fármacos que se desarrollan es un concepto que a pesar de que tienes razón de que probablemente es de origen hispano y de Latinoamérica pero también es el que se ha acuñado en Francia para definir la red de enfermedades raras y Orfanet y es sinónimo quiere decir que es desatendidas por la infrecuencia pues ya que estamos hablando un poco sobre cómo llamamos las cosas y la estandarización de lo que llamamos algunas veces leo que la prevalencia de enfermedades raras tiene que ser X de 100.000 o Y de 50.000 etcétera pues cómo se define una enfermedad rara como quién lo tiene que definir y puede existir esto en absoluto siempre se mueve la cifra un poco qué opiniones tenéis sobre esto no sé quién ya no sé bueno como Alba comentaba depende de los países o en Europa se define una de cada 2.000 en Estados Unidos son 5 en cada 100.000 pero aproximadamente después cada enfermedad tendrá su prevalencia específica y puede ser incluso una entre un millón en general se han acordado estos términos como decía en Europa Estados Unidos y seguramente en otros países que la desconozco hay una definición a lo mejor un poco diferente pero son muy similares y rondan los mismos números vale diferente pues Leslie yo tengo otra pregunta para ti oh no pero tengo que darle paso a Marta porque creo que tenemos otra pregunta Sí Omar gracias antes se ha visto sobreimpresionada en pantalla mientras hablábamos pero la recuperamos es una pregunta de YouTube también de Raquel Ancos y es una pregunta más académica y Raquel quiere saber qué posgrados o cursos recomiendan para una persona que quiera dedicarse al estudio de enfermedades raras y ya es bioquímica aquí quizás tanto Luis como Leslie puedo hablar un poco yo así y luego Leslie puedo opinar también de nuevo y volviendo a lo que hemos mencionado anteriormente las enfermedades raras son básicamente un espectro enorme de enfermedades que simplemente tienen en común su rara frecuencia y el de estar algo más desatendidas precisamente por el desconocimiento que hay en general el cómo estudiar las enfermedades raras es de lo más variopinto se requieren estudios dependiendo del tipo de enfermedad que provienen de absolutamente todas las áreas la formación sí que existe una formación específica derivada de las estructuras que se han ido creando lo ha mencionado también previamente Alba en España en concreto además al generar un centro de investigación en red sobre enfermedades raras existe un programa docente de formación vinculado al centro se han creado incluso másters específicos para formar a profesionales en áreas sanitarias tanto en la investigación como en la atención sanitaria para estas enfermedades pero hay muchas vías por las que se puede llegar al mismo fin yo creo que investigando en cualquier mecanismo patogénico de cualquier enfermedad de cualquier tejido de cualquier sistema se puede al final aplicar usando modelos animales usando investigación con seres humanos se puede al final aplicar y llegar a una formación y a ser parte de las estructuras que están trabajando en enfermedades raras Gracias Luis no sé si Leslie quieres añadir alguna cosa más Sí, bueno totalmente de acuerdo con Luis hay muchas maneras y muchos tipos de investigación desde básica a más traslacional que te permiten trabajar o que el estudio de alguna manera sirva para enfermedades raras yo personalmente también tengo formación de bioquímica y empecé en bioquímica clínica y poco a poco me fui llevando más a la genética pero incluso investigaciones que a priori a lo mejor no están directamente relacionadas con enfermedades raras pueden tener su aplicación en ellas así que hay muchas vías y desde muchos años seguramente se pueden estudiar Entonces yo me voy a atrever a animar a que al final desde cualquier disciplina si te involucras en enfermedades raras adquieres experiencia en enfermedades raras Genial un buen mensaje Absolutamente Bueno pues creo que ya casi estamos a las 8 pues quizás acabamos con una pregunta y vamos cerrando si no recibimos otra del público Volvemos un poco a la colaboración internacional Leslie antes nos hablabas de un Google de enfermedades raras la herramienta de RD Connect y todo esto ¿nos podrías hablar de algún éxito que hayas tenido con esta herramienta? ¿hay alguna anécdota que has solucionado algún caso o algo así para un poco saber qué pasa detrás del sistema? Bueno nosotros trabajamos en colaboración con los clínicos y genetistas no son directamente nuestros casos que solucionamos sino que ofrecemos esta herramienta y como Luis mencionaba pues se utilizan en diferentes proyectos entonces lo que sí que podemos decir es que gracias a este trabajo más a nivel bioinformático y de ingeniería que desarrollamos aquí sí que los clínicos y expertos que utilizan la plataforma han podido diagnosticar pacientes generalmente el diagnóstico es entre un 40 y un 60% esto en general en enfermedades raras y con la plataforma también se ha demostrado y tenemos diferentes proyectos en los que hemos podido ver la utilidad y cómo realmente esto llega a un diagnóstico final para los pacientes y tener este feedback positivo que para nosotros también es esencial ver que lo que hacemos se traduce y puede ayudar a la gente estupendo espero que haya ayudado a muchas personas bueno pues creo que ya hemos consumido ya todo nuestro tiempo así que es el momento de la reflexión final Omar perdona no sé si me oyes Marta tenemos una última pregunta que nos acaba de llegar de Facebook y nos saludan desde Ciudad de México hola México ¿qué tal? y nos pregunta Belén Miguel Cárdenas ¿dónde podría encontrar más información sobre el estudio de enfermedades raras y si éstas se han encontrado con alguna manifestación con alguna manifestación bucal? ella es estomatóloga nos dice quizás Luis o Leslie bueno hay muchas bases de datos que consultar para distintas enfermedades raras tanto que cuelgan del NIH como el registro de OMIN de Online Mendelian Ingrita Sin Man donde hay básicamente registradas todas las enfermedades a nivel europeo está Orphanet que ya lo habíamos mencionado previamente donde también además aquí en seis idiomas tienes acceso a la información sobre todas estas enfermedades y hay sistemas de búsqueda para poniendo incluso datos clínicos que te salgan aquellas enfermedades raras que tienen manifestaciones específicas en un órgano o tejido por supuesto que hay muchísimas enfermedades raras también que tienen manifestaciones en la boca tanto de la dentición como de la afectación de las encías como de la afectación de la mucosa oral y que algunas de ellas son muy características y otras no y hay distintas fuentes para poder consultar estupendo muchas gracias Luis pues sí íbamos vamos cerrando pero se me ha ocurrido último minuto Alba solo tenía que preguntarte una cosa muy rápido que es ¿cómo podemos apoyar a grupos de pacientes básicamente todo el trabajo que estáis haciendo y tal no podría acabar esto sin sin preguntar ¿qué te gustaría decir a nuestro público? Bueno yo creo que cada persona desde su rol puede contribuir al conocimiento de las enfermedades raras siendo sensible a la realidad de las enfermedades raras cada uno tenemos una profesión por ejemplo los educadores pueden favorecer la inclusión de los menores con enfermedades raras dentro de las aulas los psicólogos pueden estudiar cómo apoyar a las familias a gestionar el retraso del diagnóstico el ámbito clínico y sanitario es evidente cómo pueden interesarse y generar conocimiento en enfermedades raras la sociedad en general también puede apoyar y contribuir a la investigación desarrollando acciones de captación y eventos que contribuyen a la obtención de fondos para la investigación en enfermedades raras al final yo creo que cada uno desde su propio rol puede contribuir y puede apoyar a eso a respaldar o bien desde su labor profesional o bien desde una parte de responsabilidad social de la ciudadanía de apoyar digamos a colectivos más vulnerables estupendo gracias no podría haber acabado mejor yo creo que si hay un titular es básicamente remamos todos o hundimos juntos así que ha sido muy muy interesante muchas gracias a Leslie Luis y Alba por habernos acompañado hoy y muchas gracias a Toni Moreno ya que entre bambalinas ha hecho que esta retransmisión haya sido posible y gracias al Instituto de Cultura de Barcelona por su colaboración en este evento Marta gracias Omar y muchas gracias sobre todo a todos los que nos estáis viendo y a todos los que nos habéis enviado preguntas y reflexiones para enriquecer la conversación quería agradecer también a Ana que está ahí detrás gestionando estas preguntas y quería agradecer especialmente la contribución de Marta Vila del CRG a la organización de este café gracias Marta y esperamos que os haya gustado y hasta muy pronto ¿verdad Tomás? pues sí vamos a usar la oportunidad para decir que el próximo café científico será el día 1 de diciembre también online más adelante os daremos todos los detalles muchísimas gracias de nuevo adiós gracias gracias